Para proteger a mi familia, primero tengo que cuidarme a mí. Y como tengo hipertensión, mido mi presión arterial todas las noches antes de acostarme. Lo hago aquí, en mi casa, porque puedo hacerlo no solo cuando me acuesto, sino también cuando me levanto, como me lo recomendó el médico. Este es mi monitor de presión arterial de muñeca OMROM. Lo que me llevó a elegirlo va más allá de que sea pequeño y simple de usar. Todos sus modelos, no solo este, tienen sensor de posición. Están clínicamente validados, tienen tecnología IntelliSense y cuentan con una garantía de 5 años. Son ideales para medir la presión en donde sea que esté. Mira lo fácil que es. Primero coloco el brazalete en mi muñeca sin que cubra el final del cúbito, dejando una separación de un dedo entre la muñeca y el monitor. Luego me siento con la espalda derecha, pero relajada. Presiono el botón de Start y dejo que el sensor de posición me indique cuál es el lugar exacto en donde tiene que estar mi muñeca. Cuando la altura es la correcta, comienza el inflado automático. La tecnología IntelliSense permite una medición más cómoda y precisa ya que logra regular el inflado del brazalete haciendo que sea el óptimo. Tengo 13,8. Eso quiere decir que mi presión está bajo control. Y lo sé gracias a que me mido diariamente en mi casa y sigo las recomendaciones de mi médico. Eso sí, si el valor está por encima de 135,85, consulta a tu médico. Descubre las características principales de nuestro modelo Control. 30 memorias. Detector de latido irregular. Claro. 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 Claro.